¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, muchas veces con el ratón, que no es un ratón, que es el track pack, al no ser liso, pues no me lo coge bien. Así que necesito cosas así para poner el ratón y el teclado. Así que me compré este. Estos son unos 4 euros y es lo único que me he comprado de esta tienda. Y ya que he empezado por Muji, pues sigo por aquí. Y este corcho en realidad es para ponerlo en la pared. Pero he pensado, lo puedo tener también encima, pegarle cosas igual, utilizarlo como soporte. Ese tipo de cosas siempre van bien y pueden ser muy útiles para muchas otras cosas. Y me he comprado bolis y rotuladores. ¿Por qué siempre van bien? Porque los bolis, como todo el mundo yo creo, se pierden. Hay como un universo paralelo que se traga los bolis y las horquillas. El ticket no sé dónde he ido a parar, pero bueno, el corcho, los rotuladores, los bolis y estos calcetines. Que ya os voy a hacer luz con estos calcetines. Me ha costado todo unos 15 euros, 15-16 euros, una cosa así. Y luego por último he ido a Amazon No Money y me he comprado varias cosas. En primer lugar me he comprado este soporte que me encanta para poner millones de cosas, típicos papeles que puedes ir poniendo aquí para no tenerlos distribuidos por allí. Para no tenerlo todo desperdigado, tenerlo todo como acumulado. ¿No sabéis? Típica cajita que dices, no sé dónde está, pero seguro que está ahí dentro porque ahí es donde va a parar todo. Pues esto es esto. Y este me ha costado 12,99. Esto en teoría es para las velas, pero yo lo he cogido para poner los bolis y para poner rotuladores y para poner todo lo que os he enseñado antes. El precio es de 6,99. Todo esto estaba rebajado, así que creo que costaba la mitad o una cosa así. Luego he cogido esta especie de mueble. Esto estaba rebajado a la mitad. 30, o sea 15 euros. Entonces, por el costado, es este mueblecito de madera con las tiras en polipiel y aquí hay un estampado rosa con líneas muy finitas en dorado. Me ha gustado mucho porque yo soy las típicas que me gusta como crear mi espacio de trabajo como muy cerradito. No me gustan los grandes, o sea, me gusta estar en un espacio... Me gusta estar en un espacio grande pero no sentirme como demasiado desprodigida. Entonces me gusta crearme como mis espacios pequeños dentro de mis espacios grandes. No sé si tiene algún tipo de sentido. Así que me he cogido esto como para acercar un poco el escritorio y aquí pues para poner mis miles de cositas. Cosas varias. He comprado estas pinzitas. Estas pinzitas las podríamos hacer perfectamente un DIY si tenéis un poco de paciencia porque simplemente pintarlas. Han costado 3,99. No sé si estaban a la mitad de estas o no, no me acuerdo. Y por último, por 7,99 este organizador semanal. Tengo uno mensual que os enseñaré porque me lo compré en diciembre y me va genial. Y yo que soy muy afín a este tipo de cosas, o sea, es que me encanta. No va por meses ni por nada, es simplemente para tenerlo así abierto encima del escritorio e ir apuntando cada semana lo que tienes. Creo que esas cosas van genial. Va de lunes a viernes. Me iría mejor de lunes a domingo, pero no pasa nada, va de lunes a viernes. Y aquí puedes poner todo lo que tienes en el día, obligaciones, citas, eventos, lo que tú quieras. Y por detrás tienes notas. Y esto es lo que he comprado. Y ahora vamos a ver cómo queda. Y este es el escritorio. En esta zona de la esquina tengo el ordenador. Yo tengo un poco alzado con revistas, revistas que tenía guardadas allí, que tengo una súper colección. Y he puesto unas cuantas aquí para tenerlo un poco más arriba y que sea totalmente visual, que lo tenga. Que no tenga que mirar ni arriba ni abajo, sino que lo tenga a la altura de los ojos, por las cervicales y porque paso muchas horas aquí. Esto es lo que os comenté antes, que la mesa no es totalmente regular, no es lisa. Así que si le pongo el corcho debajo, puedo trabajar perfectamente con el track pack. Porque si no de esta forma me hace una especie de palanca y no me deja presionar bien. Así que con esto lo soluciono. Finalmente he puesto el cajonero aquí al lado del ordenador con el semanario puesto justamente dentro del cajoncito. Que esto está aquí, pero ya veremos dónde acaba. Aquí también he puesto las pinzas. Y en los cajones he puesto tarjetas de memoria, porque es típico, es como el universo paralelo que se lleva a las horquillas, pues también se las suele llevar. Y aquí he puesto la cámara con la que grabo vlogs. En esta zona aquí tengo unas tarjetas con los pantones, me encanta el pantonario y así que cuando vi esto pues los cogí, tengo unos cuantos. Y en realidad son tarjetas para poder enviar. Luego tengo una especie de libretita que es para apuntar notas, para apuntar teléfonos o frases o lo que queráis. Un espejo. Y el lapicero con todos los bolis, lápices, otuladores. Siendo por aquí tengo un mapa y he apuntado todos los sitios donde he ido. Ya sabéis que yo soy fan de las libretas, así que tengo unas cuantas, aquí solo tengo dos, que son las que personalizaron con mi nombre. Y para apuntar pues cualquier cosa, ideas para vídeos, cosas que hacer y el libro que me estoy leyendo que os enseñé de marketing de moda. Y aquí tengo lo que os había comentado de el organizador mensual. Esto es toda una plana, tengo todo un mes con lo cual me va, ahora no lo veis pero ahora os lo enfocaré. Me va muy bien para poder tener una visión general de todo lo que tengo que hacer en el mes, donde voy a estar. Si estaré en Barcelona, en otro sitio, vídeos que tengo que entregar, vídeos que tengo que subir, incluso tengo citas de médicos, lo tengo absolutamente todo. Están todos los días del mes y tenemos cinco espacios para poder apuntar lo que queráis. Aquí tengo el portátil con los cascos y aquí al final pues ha quedado la típica bandejita, donde tengo pues diversas cosas de papelería y el cargador que uso para cargar el móvil, el portátil. Y por último esta mesa sopletoria donde tengo una de las cámaras, objetivos, velitas, esto de aquí son unas tijeras para cortar la mecha de las velas. Y esto es básicamente mi escritorio. Espero que os haya gustado, como siempre, que os haya servido, que os haya dado alguna idea. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.